Hola a todos los redescuchas de Expreso 860, un cordial saludo a Alejandra Griego y a nuestros amigos de JRZ Art. Mi nombre es Javier Don Lucas Pelayo, soy licenciado en música, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno, en estos momentos me encuentro en Ucrania, trabajando en la investigación y creación de un método musical que ayude a niños con autismo y síndrome Down a desarrollar sus habilidades musicales. Y ya publicamos el primer libro en ucraniano y próximamente estará en español y en inglés. También he participado en diferentes conferencias abordando los temas de la música como estímulo sensorial en la biblioteca LVIP para niños con síndrome de Down y en la galería de arte LVIP el día 2 de abril que se conmemoró el Día Internacional de la Concienciación del Autismo. Próximamente estaré dando otra conferencia en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Leópolis para alumnos y maestros de las carreras de música, donde estaré hablando de la importancia de la docencia inclusiva y sobre el descubrimiento del Savant. Esto dado a que tengo un alumno que ha desarrollado oído absoluto después de siete meses de trabajo con la investigación que tenemos y llevando el método a cabo desarrolló oído absoluto, es un niño con autismo, es un niño de siete años y bueno, espero próximamente también tener más conferencias. y bueno, muchas gracias es todo de mi parte y un saludo para todos nuestros amigos de Radio Escuchas de 860 Radio y muchas gracias, saludos desde Ucrania a todos mis juaritos.